Hola, amiguitos y amigas. Hoy vamos a ver el cuarto de mis hermanitas. Síganme. Aquí está nuestro cuarto. Aquí está mi hermana. Aquí está la otra. El perro también. Hola, familia. Estamos aquí viendo proyectos. Tráenos para los mitos. Gracias. Te pones una foto con nuestro perrito querido. Y nuestro querido papá nos puso un proyector en la pared. Y cuidado con su perrito. Suscríbanse a nuestro canal. Para que no se lo pierdan y vean el video de los hermanitas Casis. ¡Dos mil y siete! Y que no se tenga ningún video. Y para cada suscriptor. ¡Chao! 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 Nos vemos en el próximo programa. Ok, ¿esto fue? ¡Chao! 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 ¡Chao!